El Pleno del Consejo General de Andorra ha rechazado la proposición de ley de matrimonio entre parejas homosexuales, con el voto negativo de la mayoría del gobierno, Demócratas por Andorra. El colectivo GAMES considera que este rechazo es discriminatorio y anticonstitucional. La proposición de reforma de la ley vigente, presentada por el Grupo Parlamentario Social Demócrata, viene avalada por una recogida de firmas impulsadas por diferentes juristas de Andorra y ponía sobre la mesa la equiparación del matrimonio a la unión entre personas del mismo sexo. La ley en vigor actualmente, desde 1995, recoge en su artículo 1 el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. En cuanto a la adopción, actualmente solo puede ser solicitada por parejas heterosexuales o personas solas de más de 25 años. Per aquest motiu, el govern comparteix l'opinió expressada en l'exposición de motius de la proposición de ley que nos ocupa, en el sentido que cal crear un marc normativo de realización personal per a las parejas homosexuales a través de l'establiment d'un un vincle o unión que desplegui exactamente exactamente los mismos efectos jurídicos que los del matrimonio civil, a fin de sobreguardar el principio de igualdad consagrado en el artículo 6 de la Constitución, todo plegado con independencia de la denominación que se confere a esta institución. El debate político se ha centrado en cómo llamar a la unión, porque si bien no hay oposición respecto al reconocimiento de las uniones civiles, sí se discrepa en cuanto al reconocimiento del matrimonio igualitario, lo que hace que las parejas del mismo sexo mantengan su discriminación en aspectos tan importantes como la adopción, nacionalidad o sucesiones. Mariona González, del Grupo Parlamentario Socialdemócrata, defendió la necesidad de avanzar en los derechos, tal y como han hecho en los países del entorno y hacer un reconocimiento del matrimonio igualitario. Todavía que la regulación de las uniones estables de pareja va representar en el seu día un gran paso, es una realidad que matrimonio y unión estable de pareja constitueixen dos instituciones diferentes, con diferentes consecuencias jurídicas. Y hoy se evidencia desigual y discriminatorio el hecho de que solo una parte de la población andorrana, la de condición heterosexual, pugui optar en dos formas de unión personal. Mentre que altra parte de la ciudadanía tiene vetat l'accés al matrimonio. També m'agradaria destacar que ens hagués agradat que aquesta proposició de llei l'haguessin presentat conjuntament els tres burs parlamentaris representats en aquesta cambra, però el consens no ha estat possible per la manca de voluntat política del grup parlamentari demòcrata que se magui darrere un argument lligat a la nomenclatura de la parola matrimoni i un suposat conflicte institucional amb el nostre coprínsep episcopal. Esta falta de consenso apunta hacia una gradualidad en la igualdad plena de derechos para el colectivo, según apuntaba el grupo demócrata que apoya el gobierno. Farem ara esment a la qüestió del nom que ha de regir la formalización de la unión entre persones del mateix sexe. Es tracta del ja una mica famós debat sobre el nominalisme en el qual ens hem referit en altres ocasions. La nostra opció es basa, i ja ho hem avançat amb algunes compareixences públiques amb els mitjans de comunicació, en la denominació d'unió civil. Una opció que entenem que permet amb eficàcia que l'estat civil de les persones de diferent sexe, que han contret matrimoni, i el de les persones de mateix sexe que formalitzin la seva unió pugui ser idèntic fins al punt que es pugui dir en fonament, tant dels que han contret matrimoni com dels que han formalitzat la unió civil, que estan casats. Gaims Andorra, el colectivo LGTB, considera que el gobierno deja claro que no todos los ciudadanos y ciudadanos son considerados iguales y quieren trasladar la propuesta al Tribunal Constitucional Nacional de Andorra.